Los puestos del mercadillo tradicional de los martes han montado hoy en su totalidad, pero a partir de la próxima semana lo hará a la mitad. Es decir, el próximo 31 de mayo montarán las parcelas del 1 al 150, mientras que el 7 de junio lo harán del 151 al 300, debido a los preparativos de la Feria Real y a la llegada de los feriantes. Desde la Delegación de Mercados explican que se realizará un sorteo entre todos los titulares de los puestos para las 22 parcelas sobrantes.